Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Líaz Arreaza, chapter leader de OWAG en Latinoamérica y como en el último video quería invitarlos a que por favor enviaran sus papers, ya sea para charlas o workshop, no importa si es de ciberseguridad defensiva o ofensiva, porque tenemos el call for paper que todavía estará abierto por las próximas dos semanas aproximadamente, así que nada, estamos esperando sus mejores ideas de charlas y workshop, así que todavía tienen tiempo enviándolas, recordemos que el canal de YouTube tiene 3.000 personas, así que van a estar en una audiencia de alrededor 3.000 personas, van a ver sus charlas, eso da mucho publicidad a lo que hacen o a lo que están investigando en ciberseguridad, sin más espero que tengan un feliz fin de semana, yo ahora me dirijo a la playa para empezar mi fin de semana, así que nada, los esperamos y gracias.